He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, al frente del mundo sin temor No hay duda, es lo que siento, si es amor Solo contigo, contigo, contigo Solo soy el amor que no te imaginé Solo contigo, contigo desperto mi piel Y soy sensible a tus manos, esta forma tan sublime He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, al frente del mundo sin temor No hay duda, es lo que siento, si es amor Solo contigo, contigo, contigo Solo soy el amor que no te imaginé Solo contigo, contigo desperto mi piel Y soy sensible a tus manos, esta forma tan sublime de querer Facebook.com barra Pablo W ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!